¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sábado! ¡Sábado! ¡Sunday! ¡Monday! ¡Suscríbete al canal! 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 Octubre, November, and December. December, very well. Ok, bienvenido a Bilingual Orient. ¿Qué tiempo, qué tiempo te hiciste? Este what time es, es when. Vamos a platicar con este Samuelito. Where es, dónde. Where did you go? Día, where did you go? ¿Para dónde fuiste hoy? Where did you go today? Día, to Medellín. Where did you go today? To the movies. Where did you go today? Home, home, al hogar. Where did you go today? To school. I went to school. I went to school. En mis prácticas de inglés solamente es entender la pregunta y responder la pregunta. Por ejemplo, le preguntan, ¿qué día es hoy? What day is today? Ustedes dicen, usted no tiene que decir, today is Friday, ¿no? No. ¿Qué día es hoy? Hoy es Friday. What day is today? Friday. Viernes. Tomorrow is Saturday. Tomorrow is Saturday. Tomorrow is Saturday. Entonces, where did you go? Where did you go? ¿Para dónde fuiste? Where did we go? Where did we go? ¿Para dónde fueron nosotros? Where did they go? ¿Para dónde fueron ellos? Vamos a practicar los verbos en presente que es go, ir. Diga, go. Come, venir. Work. ¿Se acuerda? Sí, trabajar. Trabajar. Walk. Caminar. Open. Abrir. Close. Cerrar. Eat. Comer. Comer, muy bien. Make. Hacer. Hacer. Play. Jugar. Esto sí es bueno. No, jugar. No, play. Diga, I like to play. I like to play. Me gusta jugar. She likes to play. She likes to play. Diga, she likes to play. She likes to play. Y el último empérico, see. See. To see is? See is. Ver. Ver. Por ejemplo, diga. Diga, you go. You go. Usted va. Usted o ustedes. Diga, we go. We go. Nosotros vamos. We go. We go to Medellín. We go to Medellín. They go to Medellín. They go to Medellín. They come. They come. To school. To school. Ella viene a la escuela. She comes. To school. To school. Ella viene a la escuela. Aquí tenemos los pronombres perronales que es you. You. I. I. We. We. They. They. She. He. I. You. We. 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 They. She. He. I. I come. I come. I walk. I walk. I walk. I walk. Yo camino. I open. I open. Yo abro. I close. I close. Ya. Yo cierro. I eat. Yo como. Yo como. I eat. I make. Yo hago. I play. Yo juego. I see. Yo veo. They see. They see. Nosotros vemos. Ellos. Ellos. They see. They play. They play. Ellos. Ellos juegan. They make. Ellos hacen. Nosotros. We come. Nosotros venimos. We work. Nosotros trabajamos. We walk. Nosotros caminamos. We close and open. Nosotros abrimos. Nosotros abrimos. Cerramos. Muy bien. Entonces. Where es donde. No. Entonces. Where did you go? Where did you go? Para donde? Fuiste. A donde fuiste? Cuando es when? Diga. When. When. Diga. When. Cuando fuiste? When did you go? Cuando fuiste a Medellín. Entonces. When did you go to Medellín? Medellín. Cuando fuiste a las películas? When did you go to the movies? Cuando fuiste a la casa? O a qué horas? When did you go home? Entonces. Did es para preguntar en pasado. Vamos a utilizar aquí el do. Samuelito. El do. Do you go? Do you go? Va usted. Do we go? Do we go? Vamos nosotros. Do they go? Van. Do they. Vamos nosotros. Van ellos. Do they go? Vienen ellos. Do they come? Trabajan ellos. Do they work? Trabajo yo. Do. I work. Abro la puerta. Do. I. Open. Cierro la puerta. Do. 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 Close. Yo como? Do. I. Eat. Como en el restaurante. Do I eat. I eat. At the restaurant. At the restaurant. Paisa Balcony. Paisa Balcony. Paisa Balcony. Cousins. Alejandro y Cristian. Alejandro y Cristian. Muy bien. Diga hello Cristian. Hello Cristian. Diga listen. Listen. Repeat. And learn. And learn English. And learn English. It's very important. Very important. Entonces tenemos when es cuando. How es como. Entonces como vas a la escuela. How do you go? To school. To school. How do you go to school? By car. En carro. By bicycle. Bicicleta. Walking. Es caminando. Walking. O running. Corriendo. Corriendo. Muy bien. Entonces tenemos where, donde, when, cuando. How, como. How, como. Y why es por qué. Why es por qué. Este es el principio del inglés fundamental. Fundamental. Presente y pasado. Presente y pasado. El futuro ya lo vimos en otra lección. Y lo vamos a practicar la próxima vez. El futuro. Futuro. The future es con will. Will. Eso lo vamos a ver. Futuro que es con el will. Will you go? Will you go? Will. Will you, will he, will she, will they, will I, will I, will I go, o play, etc. O will I, will I walk? No. Eso lo vamos a ver en otra lección. Entonces, ¿por qué, por qué vas, por qué vas a Medellín? Why do you go? Repite, diga, why do you go? Why do you go to Medellín? ¿Cuándo vas a Medellín? When do you go to Medellín? ¿Cuándo vas a la casa? When do you go home? Diga, when do you go home? ¿Por qué vas a la casa? Why do you go home? Why do you come? Why do we work? Why do they work? Why do they walk? Walk, caminar. Walk. Open. Cedar. Eat, comer. Why do we eat? ¿Por qué comemos? Porque si no, nos morimos de hambre. No, we gotta eat every day. Diga, breakfast, desayuno. Lunch, almuerzo. Dinner, comida. La comida. Y la cena ya bien tarde. Supper, diga, supper. Diga, I like to eat chicken. Diga, the chicken in the kitchen. The chicken in the chicken. El pollo en la cocina. Sí, diga, see you later. Nos vemos más tarde. See you later. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Y si dejamos atrás los prejuicios. Y si dejamos de juzgar, de sospechar, de estar prevenidos. De vivir en el pasado y desconfiar. Avancemos. Entendamos lo que pasó. Extendamos la mano y reconciliémonos. Brindemos oportunidades y convivamos en paz. Construyamos una Colombia en la que quepamos todos. Agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas. Historias, comidas típicas, paisajes y mucho más. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Mi gente. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Solo aquí en Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. Yo represento la dignidad del pueblo raizal. Yo represento un proceso de paz exitoso. Yo represento a las maestras de mi pueblo. Yo represento la academia y la investigación. Desde la educación socializamos el legado cultural de nuestra etnia. Porque un mejor país es posible con el aporte cultural de nuestra comunidad. Desde las comunidades negras aportamos a una realidad. La defensa de los derechos humanos. Nosotros le apostamos a la construcción de la paz. La Autoridad Nacional de Televisión valora y reconoce el aporte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la construcción de la paz. Autoridad Nacional de Televisión Curso Rápido Antirrobo Confesión de un ladrón capturado por la policía. Uno va pasando por una casa y se ve hacia arriba, hacia la ventana. La casa no tiene reja. Esa es. Nosotros llegamos, el descargue de abajo nos recibe alguien abajo. Por lo general uno va ahí por los televisores, computadores, celulares. O sea, cosas que sean alta gama. Si la casa está sola, sí la dejamos para abajo. Hay muchos modos de seguridad. Las alarmas, las rejas. Las rejas es algo que evita mucho los robos. Que se percaten más de que las ventanas, las puertas, queden bien cerradas. O sea, ya dicen, no, no, aquí no se puede. Entonces sigue uno buscando. Haga el curso completo en www.cursorápidoantirrobo.gov.co Plan de choque del Gobierno Nacional. Vamos seguros. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación. Venga, compadre. Ayúdeme aquí a subir esto para vaciar el agua de la fábrica. ¿Para qué? ¿Para seguir contaminando? Eso el río aguanta. Camina, le muestro. ¿Ha vuelto a ver peces? ¿Se ha podido bañar aquí? ¿Necesitas más pruebas? No, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. El Valle de la Mosca ha sido rico en aluviones auríferos, especialmente su riachuelo homónimo. Esta condición determinó el establecimiento allí de un real de minas. Siendo toda provincia terreno de minas, sería muy conveniente que sin prejuicio de labranzas, formen compañías para su laboreo, ocupándose en ella los tiempos de estaciones que lo permitan, pues concediéndole su majestad, iguales franquezas y permisos que los demás vasallos, será justo que se aprovechen de este beneficio. Guarne, 200 años de historia. Érase una vez un hermoso y acogedor lugar, donde dos niños, María y Juan, dibujaron su espacio ideal para disfrutar. Sus padres quisieron ayudar y agregaron espacios para jugar. Y todos en la comunidad se animaron, aportaron ideas por todos lados. Un día, alguien las escuchó y algo increíble se le ocurrió. Juntó su equipo para hacer este sueño una realidad, construyendo un espacio para que todos pudieran crecer y jugar. Y este no es un cuento. Así son los Centros de Desarrollo Infantil, construidos con las alianzas de la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, que gestiona infraestructuras de calidad para la atención integral, a través de la Estrategia de Cero a Siempre. Infórmate en www.deceroasiempre.gov.co Todos por un nuevo país. Gracias por ver el video. www.deceroasiempre.gov.co Bienvenidos a Bilingual Orient, bienvenidos a Bilingual Orient, ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes? ¿Qué es tu nombre? Samuel Samuel, tu nombre es Samuel, ¿qué edad tienes? Seven, siete de una vez, uno tiene que decir, I am seven years old, ¿no? Seven, where do you live? Guarnet I live in Guarnet, pero no tiene que decir, I live in Guarnet Lo importante es entender la pregunta, si uno es Samuelista, entiende la pregunta Por ejemplo, le preguntan, what day is today, ¿qué día es hoy? Friday, what day is today? Friday, listen, repeat and learn Escuche, repita y aprende, ojalá en frases completas, ¿sí o no? En frases completas Tenemos los verbos en presente y en pasado, Samuelista Vamos a decir el verbo en presente, go, el verbo de, ¿se acuerda? The ears The ears, ears Por ejemplo, I go I go Yo voy Y yo fui, I went I went Yo vengo I come I come Yo vine I came Yo vine, yo vine a la escuela I came To school Yo trabajo I work I work Yo trabajé I work The Work Work La eno suena Work the The I worked Work Yo camino Yo camino I walk 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 Es una sección fonética Walk I walk Walk You walk You walk We walk We walk We work We work We come We come We go We go We go We go We went We went Nosotros fuimos We come We come Nosotros venimos We came We came We came Nosotros venimos We come Nosotros venimos Y el pasado venimos Nosotros venimos We came last week Por ejemplo Diga, we came last week The week Vinimos la semana pasada We, we went We went We went We went Nosotros fuimos We went to Medellín Nosotros trabajamos We, we work Trabajamos Y trabajamos en el Trabajamos ayer We worked We worked Yesterday Camino Walk Yo I walk I walk Diga, I walk Yo camino Y yo caminé I walked Walk Walk La eno suena Walk Walk Yo hablo I open I eat, por ejemplo yo como pescado, I eat fish y yo comí pescado, I ate, yo comí pollo, I ate chicken, yo como pescado, I eat fish y yo comí, I ate. Ella come pollo, she eats, para 4 personas eats, works, eats, make, made. Entonces yo hago muchas cosas, I made many things, y yo hice, I made many things. Yo juego, I play, y yo jugué, I played. Este verbo Samuelito es para también tocar la guitarra, tocar el violín, tocar, por ejemplo, yo toco el piano, I play de piano, I play de piano, y yo toqué el piano, I played. Terminación eres Samuelito, la E no suena, mas si suena la D, played, diga played. Este es un verbo muy regular, si, so, por ejemplo, I see, I see you, yo te veo, y yo te vi, I saw you. Yo lo diría así, so, I saw you. He, he saw you, él te vio, he saw you, él te vio a ti. No, diga, I saw you, diga, I saw you, yo te vi, I saw him, yo lo vi a él. Nosotros, we, we saw, we saw her. Nosotros lo vimos a ellas. Entonces, presente y pasado. Vamos a practicarlos, Samuelito. Go. Go. Ir. Go. Ir. Come. Venir. Work. Trabajar. Walk. Caminar. Open. Abrir. Close. Cerrar. Eat. Comer. Make. Hacer. Play. Jugar. Ver. 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 Muy bien. Ya entiende, ¿no? Si yo le digo, Samuelito, five little monkeys jumping on the bed. And one fell off and bumped his head. Mother call the doctor and the doctor say. No. 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 No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. Y por ahí escuchaste, Samuelito, la canción de la semana, de la lesión pasada. Dice, five little dogs went swimming one day over the hill and far away. No. Mother dog said. Quack, quack, quack. But only four little dogs came swimming back. No. Eso es que escuchalo, repetilo. Lo pueden ver en YouTube. Diga, five little monkeys. Five little monkeys. Five little dogs. Five little dogs. The wheels on the bus. My wheels on the bus. ¿Recuerda? The wheels on the bus. La rueda en el bourbon. Swish, swish, swish. No. Y bueno. Bueno, Amalito. Vamos a practicar con. Where is donde? Where? Where did you go? Where did you go? Where did you go? Para, a donde fuiste? Where did you go? 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 Where did you go to Medellín? Yeah. Where did you go to school? Esto se usa para todos los pronombres personales, que es I, you, he, she, they, we, you, we, they, she, he, I, I, yo, he, el, she, ella, they, ellos, we, nosotros, you, usted o ustedes. Entonces, ¿cómo fue ella? How did she go? ¿Cómo vino ella? How did she come? ¿Dónde trabajó ella? When did she work. ¿Cuándo vino ella? When did she go? ¿Cuándo fue ella? When did she go? ¿Dónde, dónde vivimos nosotros? Where do we live? Live. Vamos por aquí, live, es vivir. Live. Where do we live? Where do we live? ¿Por qué? ¿Por qué vamos? Why do we go? ¿Por qué venimos? Why do we come? Entonces, I went, I went, you went, he went, she went, we went. I came, I came, I came, I came. Yo vengo, yo vine. I came, you came, we came, they came. I work, yo trabajo, yo trabajé, I worked. Yo abro, I opened. I opened. Yo abrí, yo abrí la puerta. I opened the door. Yeah, yo abrí la ventana. I opened the window. Yo cerré la ventana. Yo cerré la ventana. I closed the window. I closed the window and open the door. Yo como, I eat. I eat. Yo comí, I ate. Yo hago, I made. I made. Yo hice, I made. I made. Yo juego, I played. Yo jugué. I played. I played. I played the piano. I played the piano. I played the guitar. I played the violin. Yo juego a violín. Yo juego a violín. Yo jugué a soccer. Yo juego. Yo juego a balón. I play basketball. What do you like to play? ¿Qué le gusta jugar? ¿Jugar a usted? Fútbol. I like to play. I like to play soccer. O fútbol. Fútbol americano. Soccer es para británico. Y para acá, para los latinoamericanos, es fútbol. Soccer para los americanos. Entonces, yo te vi. I saw you. Diga, I saw you. I saw you. Yo lo vi a él. I saw him. I saw him. Yo la vi a ella. I saw her. I saw her. Y yo lo vi a ellos. I saw them. I saw them. Bueno. Vamos a agradecerle a quienes nos observan semana a semana en Cable Plus, Cable Plus. Miss Aida Brunal. Aida Brunal. Ahí la saludamos en la calle. Aida Brunal. Say hello. How are you? How are you? How are you? Diga, pregúntémele. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Diga, how do you feel, Miss Brunal? Un saludo también a la Asociación de Comerciantes de Guarne, que es Aco Guarne, Aco Guarne. Diga, a los guarneños, al señor Fabián Pérez, el presidente, ¿no? A Emilio Hernández, vicepresidente. A Daniela Flores, la secretaria. A James, a Jorge García, ¿no? Diga, James García, a Mr. Jorge García. Diga, say hello. Say hello. Entonces, diga, see you next time. On TV. On Cable Plus. On YouTube. On Facebook. On Twitter. ¿Cómo lo puede decir? Hay que practicar. Escuche, repite, las canciones en inglés. Canciones en inglés con lyrics, Samuelito. Lyrics. Le pone en las canciones con lyrics. Por ejemplo, Elton John, por ejemplo. Elton John. ¿Cierto? Elton John. Tom Jones. ¿Cómo me parece? Tom Jones. Con lyrics, ¿no? Frank Sinatra. ¿Cómo me parece? Frank Sinatra. Elvis Presley. Con lyrics. Elvis Presley. Eso le ayuda mucho, mucho a la fonética. Presley. Con lyrics. Diga, lyrics. See you on TV. See you on TV. Bye, bye. Bye, bye. Have a good weekend. Have a good weekend. Que tengan un feliz fin de semana. See you later. See you later. Bye, bye, bye. 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 Gracias.